Pónselo, pónselo Por el 2, el 2 El 2, el 2, el 2 Quétaselo, Carlos Ahí es Ahí está Ahí está Ahí se quedó Dale un chipito para atrás Qué mierda, Carlos La puse a mí me da una pela Pero no sé que quema de chica, bro Viste que llegaba la hora de yo cobrar No, desde abajo, desde abajo Cambia el guía Viste para acá, mami, vente para acá Ven acá Ahí lo lleva Acá está aquí tocando por acá Acá, ací, 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 ací Vamos a pasar aquí los últimos, papá Vamos a pasar aquí los últimos, papá Vamos a pasar aquí los últimos ¡Aquí! Vamos a pasar aquí los últimos, papá Vamos a pasar aquí los últimos ¡Van en primera, van en primera! El Wilco estaba el 2 ahí Mira que pasa la bota, ponte más abajo ¡No, que se pega, se pega, se pega! ¡Hasta ahí me puse un... ¡No es buena, por favor!